Santiago, yo no sé si por ahí Pablo tenía una consulta más sobre Assange y demás, pero vos que empezaste a comentar el tema del periodismo y cómo alguien decide que es periodístico o que no es periodístico, hemos leído algunas notas últimamente, y ya desde un tiempo atrás, que vos estás enfrentando un proceso, digamos, a partir del libro hermano que escribiste con Macri, que se ha judicializado en donde, de alguna forma, te obligan a entregar a vos las cintas de la grabación que hiciste con el hermano de Macri. ¿En qué situación está hoy por hoy eso de las entregas de las grabaciones y está la decisión en la corte? ¿Cómo estás con eso? Sí, bueno, primero que no escribí con Macri, o sea, lo escribí con él en el sentido de que él fue el sujeto del libro, sí. Lo entiendo, pero lo quería aclarar porque por ahí están los abogados escuchando y no queda claro, ¿no? Todo puede ser utilizado en tu contra. Mira, o sea, con la barbaridad de que dije, si me estuviera cuidando no hubiera dicho ni la mitad de lo que le conté. Pero lamentablemente yo creo que a partir del martes pude empezar a correr que me empiecen a cobrar multas por día por no entregar las grabaciones, que es una locura y es una intimidación total, porque lo más loco de todo es que no solo no me hizo ningún juicio Mariano Macri, sino que no explicitó por qué quiere las grabaciones o para qué si lo dijo, para hacerme un juicio por daños. Y un poco lo hablaba ayer con Sandra Russo, ¿no? Que me llamó para su programa, me decía, para mí... Y entonces como medida preliminar tengo que entregar mis grabaciones. Ahora, esta medida preliminar es mucho peor que lo peor que me pudiera pasar si me condenan, ¿viste? Si me condenan es una multa y buscaré una plata y la pagaré, pero si yo entrego mis grabaciones me convierto en primer periodista del hemisferio occidental de la historia en entregar las grabaciones de una entrevista. O sea, es una locura total y la única razón que yo encuentro es para perjudicarme, ¿no? Porque ¿de qué le pueden servir a él las grabaciones de la entrevista que yo le hice, viste? Más que sea de que hay un montón de datos, hay un montón de información que yo no quiero que sea pública ni que la tenga juzgado, ni nada, porque tiene que ver con preguntas que yo le pregunté a él, con cosas que yo no hablé, con nombres que yo nombré, con nombres que él nombró y que después yo no pude chequear, con cosas que él dijo y después me pidió que por razones de, digamos, de privacidad no las ponga. O sea, ahí están mis apuntes, están mis ideas, mis pensamientos, hay un montón de cosas, además de sus declaraciones. Y nunca en la historia alguien... O sea, imagínate, vos me haces la entrevista ahora, ¿no? Y después no me gusta el editorial que haces en base a mi pregunta y te digo, bueno, entregame ahora todo lo que me grabaste, ¿viste? Claro, claro. Es como decía un abogado, es como si Cristina le hace una entrevista a La Nación y no le gusta la entrevista y le dice, bueno, entregame todos los archivos, todo lo que tenga sobre La Nación, porque no me gustó la entrevista, ¿viste? O sea, y aparte no es que a él no le gustó, o sea, es como que después vino un apriete o un soborno, andás a ver qué, ¿no? Pero mientras a los seis meses, ocho meses, y yo hablé con Mariano Macri, no hubo ningún problema. El problema empezó una vez que se enteró la familia y se enteraron los abogados, ¿no? De lo que él decía. Y de vuelta, yo creo que en este momento no hay ningún valor en la cinta más que castigarme y más que castigar al periodismo, porque de vuelta, si fuera un tema mío, tampoco sería un gran problema, pero mirá si yo voy a permitir que se use mi nombre para hacerle un daño al periodismo en todo el mundo, ¿no? Porque acá se han manifestado de lo grave que es esto el Comité para la Protección de Periodistas, que es el organismo más importante del mundo en la protección de periodistas, Reporteros sin Fronteras, el mismo Wikileaks, o sea, a nivel internacional están preocupados los organismos que defienden la libertad de expresión, y a nivel de Argentina, ni hablar, desde ADEPA, que es la patronal, los dueños de las empresas periodísticas, pasando por FOPEA, que ambos tuvieron pronunciamientos muy claros y muy fuertes esta semana, hasta los sindicatos como Cipreva, como FATPREN, o sea, debe ser el único caso en que los sindicatos, las patronales y las asociaciones profesionales piden exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, la situación es que a partir del martes, en cualquier momento, me empiezan a multar, o hasta me podrían allanar mi casa para buscar a ver si encuentran mis grabaciones, ¿no? Y la verdad que es muy preocupante y me da mucho miedo y me siento muy agraviado, pero por otro lado, muy orgulloso de tener el respaldo no solo de mis colegas, de todos los medios, porque firmaron apoyándome aún en el grupo Clarín, en el cual casi nunca cubrieron nada del libro, los principales periodistas del diario y del grupo me han apoyado y así muchísimo más, ¿no? Entonces, me siento una gran responsabilidad, siento muy orgulloso por lo que hice, lo volvería a hacer, me parece que es un libro que ha incomodado mucho al expresidente Macri y que él ha usado todas las armas para desprestigiar el libro, para atacarme, para que quede alguna duda con respecto a las gravísimas denuncias que hace Mariano Macri, que me parece que si logré una ventana en el mundo Macri, que ahora se cerró, lo logré, lo pude hacer, lo pude mostrar y creo que quedaron pruebas muy, muy claras, inclusive los Macri son muy conocidos, por lo menos por lo que vi, en el mundo judicial, de que ninguna de las causas se conocen, ¿no? En el libro aparecen no menos de cinco causas o procesos abiertos en la Comisión de Valores desde el 2013 que nunca habían salido a la luz en ningún diario, en ningún periodista, ¿no? Y sigo todos los días, hoy conocí una nueva causa que en este caso de la madre de Macri a una de sus sobrinas que tampoco figura en ningún lado, o sea, es como que todas las causas que tienen que ver con Macri son secretas, ¿no? Están encriptadas casi. Secretos de sumario, no sé cómo se llama. Claro. ¿Judicialmente hay algo que se puede hacer para una apelación más, algo, no sé, para evitar esta barbaridad? Es que la locura, ¿sabés cuál es? Que no me hicieron juicio, no me hacen ningún juicio y me piden esto como medida preliminar, ¿no? Y me daban cinco días para cumplirla. Yo me entero, bueno, casi que... Digo, bueno, listo, llamo al abogado, listo, apelemos. Y me dice, el pequeño detalle es que no se puede apelar. ¿Cómo? No se puede apelar. ¿Por qué no se puede apelar? Porque es una medida preliminar y según el Código Civil de la Argentina no se puede apelar solo se puede apelar las medidas preliminares. Porque, claro, toda la vida las medidas preliminares se usaron para lavada, no como para decir, bueno, no encontramos el domicilio de tal persona, o por ejemplo, para pedirle la historia médica a una clínica, qué sé yo, alguna cosa así, nunca se usó para pedir una entrevista a un periodista. Entonces tuvimos que plantear la inconstitucionalidad del hecho de que las medidas preliminares no se pudieran apelar porque según la legislación interamericana de derechos humanos todas las personas tienen derecho a apelar. Porque acá, de vuelta, ya si tengo que entregar mis grabaciones, imagínate mi reputación que a quién me va a confiar en mí que te entrego las grabaciones, ¿no? Entonces, es como que el castigo de la medida preliminar es mucho peor que cualquier castigo que pueda salir de un juicio. Que aparte, no entiendo qué juicio me puede hacer nada más que de sincericidio, de que todo lo que dice en el libro claramente es verdad y no tiene ninguna manera de decirlo y está todo respaldado por 17 horas y media de grabación. O sea, no es que lo encontré 15 minutos borracho en un bar y le prendí un grabador en el bolsillo. Es Santiago O'Donnell, señores y señores, primero y agradecerte tu tiempo. Me gustaría por ahí que la última, y no sé si volviendo a Sánchez, ahí sí lo tenemos a Pablo de Cartago porque es el que bien empapado está con todo este tema. No sé si tiene alguna consulta más. No, la verdad que primero que le agradezco al equipo de producción del programa y a vos, Mete y al Bomba, todos los que me invitaron a participar, creo que la nota es para enmarcarla y pasarla todos los días ahí en la escuela de periodismo, primero por el compromiso de Santiago con la fuente, después por el detalle histórico de ser el periodista argentino que más lo conoce, a este para nosotros un campeón de los derechos por la información como es Julian Assange. Yo no agregaría nada más porque creo que la pregunta final del Bomba estuvo espectacular porque es un tema también muy candente que habla también de lo degradado que está la cuestión de la lucha o no por la libertad de expresión en Argentina, la posibilidad de que mañana le hallen en la casa a Santiago O'Donnell por las grabaciones de un libro, de una entrevista que realmente es impactante, el libro los que no lo han leído está súper recomendado, esperemos que haya una parte 2 si no está muy comprometido Santiago, pero la verdad que estoy súper agradecido y un abrazo enorme y una vez más muchas gracias al programa por invitarme a participar. Sí, me sumo a lo de Pablo, la verdad muy lindas palabras, le agradezco a Pablo, le agradezco a la producción, nunca doy una nota así de larga, no tampoco pensaba hablar tanto, pero bueno, no hay muchas las chances que tengo de hablar con la gente de la Universidad de Comahue y con la gente de Neuquén, así que me alegra, les agradezco muchísimo al interés y hablar con periodistas de gran nivel y cuando en el interior del país la verdad que es un orgullo y una alegría. Nos hiciste poner colorados, muchísimas gracias Santiago, te vamos a llamar en otra oportunidad pero más cortito así no te arruinamos los tiempos. No, 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 me pasa que te llaman a veces de todo el país y es muy difícil porque también yo soy de la vieja escuela, tampoco me gusta andar dando entrevistas de acá para allá y es difícil combinar pero la verdad que la producción de ustedes hizo un trabajo magnífico hace meses que me viene pidiendo y bueno, se me hizo el hueco y con mucho gusto. Muchas gracias Santiago, es un placer, un abrazo grande. Adiós, adiós, adiós. Santiago Donnell, señores y señores, este es, bueno, de Wikileaks, Argen Leaks, está Pablo, ahí te tenemos ahí ploto, ¿no? ¿No cortaste? Sí, perfecto. Bueno, ploto, queríamos que... Muchas gracias Meteori, muchas gracias a Pablo Frisán. Sí, Pablo Frisán, vayan estos aplausos porque ahí hay laburos desde hace ya bastante, que viene haciendo justo el que se está tomando las vacaciones, mirá como abrochó casi su partida. Muy merecido el descanso, Don Frisán, ¿eh? A partir de esta nota también. Sí, sí, por supuesto. por supuesto. por supuesto.